Muy buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más al canal FAMINE, el canal de las mentes despiertas. Se abre una puerta estelar, una puerta interdimensional en el Golfo de Aden. Vamos a ver un vídeo que cambiará tu perspectiva del mundo de forma increíble. Informes de inteligencia dicen que a partir del año 2000 se ha abierto un portal espacial en el Golfo de Aden en Yemen. Un lugar que está plagado de diferentes situaciones extremas entre los militares de diferentes países que está muy bien vigilado. Y también de los piratas que están intentando pues atacar estos barcos que transportan todo tipo de cosas importantes y mercancías especiales. Bien pues a partir del año 2008 este portal espacial se ha agrandado una milla y medio y al parecer este agujero de gusano es permanente. Así es, es una fuerza electromagnética desconocida que desconcierta y desafía a la más alta tecnología inventada por los seres humanos. El portal está causando sismos entre 4,5 y 5,5 en la escala de Richter, en un lugar donde no hay movimientos sísmicos y se está causando un desastre climatológico fenomenal en toda la tierra. Y se cree que esto es un ataque directo a la tierra por otras fuerzas del exterior del otro lado de este portal interdimensional. En este lugar está habitando una enorme concentración militar que representa a todos los países de nuestro planeta. Tenemos en esta zona aún la concentración militar como no se había visto en muchísimos años. Todos los países avanzados del planeta desplegan una fuerza militar sin precedentes para luchar contra esto supuestamente. Me parece un insulto a nuestra inteligencia cuando lo justifican diciendo de que es para controlar grupos de terroristas entre comillas navales piratas. Eso simplemente no cuadra. O sea, todos los países avanzados del planeta desplegan una flota militar sin precedentes. La pregunta más importante es la siguiente. ¿Quiénes están abriendo esta puerta estelar del Golfo de Adén? Aaron McCollum, supuesto miembro del programa gubernamental entrevistado por Proyecto Camelot, afirma que naves supuestamente extraterrestres de otros mundos entran y salen de esta anomalía magnética y que existe una base submarina justo debajo. Las profecías bíblicas ya apuntaban hacia esta zona, concretamente Etiopía, que está justo enfrente cruzando el Golfo, como sede del inicio de los tiempos. Las armadas de nuestro mundo están a punto de desencadenar una guerra defensiva sin precedentes. Según la fuente, Shoshafal, reporta que el Ministerio del Interior Ruso, la FSB, Fuerzas Especiales, vienen circulando en el Kremlin rumores que señalan que las armadas de nuestro mundo están a punto de desencadenar una guerra contra alguna entidad. Contra los llamados por ellos gigantes fundadores de lo que sería el Jardín Bíblico del Edén. Interesante. Así evitar que nuestro planeta vuelva a ser colonizado por una antigua raza conocida por los antiguos como los Anunnaki o Nephilim, cuyos antiguos textos babilónicos señalan que son los antiguos vigilantes de la Tierra. Los portales se activan con matemáticas, astrotrología y genomancia. Bien, pues bastante impactante lo que es este informe, pero vamos a leer más de lo que nos está contando diferentes informadores. Como siempre, esta información puede o no puede ser cierta al 100% importante, pero aún así es importante compartirlo y que cada cual saque sus propias conclusiones. Vamos allá. La activación de estos portales o Stargates, puertas de estelares, se pueden hacer de varias formas. Con poderes mentales, con drogas chamánicas o rituales con numerología, astroteología, genometría sagrada, matemáticas y geomancia. También pueden viajar con tu doble, yo, tu cae interior o con meditación. Stonehenge, Machu Picchu, la Acrópolis, Gnosos, Delfos, Gies o Tijuacano eran y son portales dimensionales. La geometría y la matemática, junto con los conocimientos planetarios y estelares, son la base para la construcción de los portales dimensionales, informa en una canalización pleiadana del libro Tierra, la gran Bárbara Machiniac. En estos portales dimensionales se utiliza la influencia de la luz en la geometría tridimensional. Las actuales construcciones no tienen en cuenta estos principios, si la de la Atlántida, Egipto o Lemuria. Las pirámides, por ejemplo, son edificios de luz, mediando, concentrándose en un punto de energía. Lo más perturbador es que las fuerzas navales del mundo se encuentran asentadas en este área descrita históricamente como el río de agua dulce que sale del Edén, que es la ubicación exacta dada por los antiguos textos babilónicos para el asiento de la principal base submarina de los vigilantes. Este tipo de noticia, por más absurda o difícil que puede ser de creer, para una persona común e incluso con las informadas del tema, son conocidos por todas las potencias mundiales desde hace muchísimo tiempo, aparentemente. Un ejemplo de esto es Ronald Reagan. El 21 de septiembre de 1987, el presidente señala ante las Estaciones Unidas el siguiente texto. En nuestra obsesión con los antagonismos del momento, a menudo nos olvidamos cuánto une a los miembros de la humanidad. Tal vez necesitamos una amenaza extraterrestre universal para que nos haga reconocer este lazo común. Todo indica en el Golfo de Edén las diferencias entre los países se han desvanecido porque, como podemos ver, las fuerzas navales norteamericanas y las iranianas enfrentan una amenaza global aún estando al borde de una guerra común. En un mundo en donde la estructura económica se está cayendo a pedazos y en donde se viene disputando el control del planeta, la pregunta ahora sería, ¿quiénes son los buenos en esto? Bien, pues aquí ya nos metemos en también teorías incluso más descabelladas y es la siguiente. Esta antigua puerta estelar fue incorporada originalmente por los Nibiruanos positivos, incluyendo a la madre Sejmet, a un grupo avanzado de Anunnakis positivos, antes de que los renegados comenzaran a meterse con el planeta. Un vórtice circular anular de una milla del diámetro que se extiende a través de lo que sería el agua hace una apertura a Telos y la red Avgarta. Fuera de esta base anular, a unas 5 millas de distancia, están los diversos cientos de buques de guerra de marinas de todo el mundo que están supervisando esta anomalía particular. La puerta estelar es lo que es, y se ha activado como inteligencia sensible y portal dimensional. Nave en forma de cigarro puro de la flota de plata entró a nuestra dimensión desde debajo de esa anomalía. Eso fue seguido por unidades de la flota amatista. Naves con forma de pirámide para un propósito especial entraron a través de la puerta estelar del Golfo de Adén. Ellas tomaron posiciones, una al oeste de la puerta estelar, una al norte y la otra al este. Están utilizando este portal para crear una lente especializada para apoyar a un próximo propósito superior. Aunque según dicen, hay puertas estelares repartidas por todo el planeta. Están realmente todos allí, partes de la flota de los países de Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Alemania, la OTAN, las Naciones Unidas y Blackwater. Según Aaron McCollum, están allí por la existencia de un Stargate en el Golfo de Adén. También en una entrevista que ha hecho Carrie Cassidy a Aaron McCollum, todas las ocurrencias en esta zona de piratería, etc. son tácticas para desviar la atención de los habitantes de este mundo y para que no se enteren de la razón real de su interés en las aguas fuera de Yemen. McCollum es una víctima de tercera generación de control mental y entrenamiento del Army US para conseguir super soldados de fuerza sobrenatural. Cuando tenía 3 años, le tiraron a la piscina y empezó a ahogarse. Cuando le pudieron salvar, oyó lo que dijeron. Tenemos uno. Muy igual a lo que se dijo sobre Duncan O'Finonan. Cuando fue testado a una edad muy temprana para ver sus cualidades de ASP, Extra Sensorial Perception. McCollum conoce a O'Finon y David Corso de eventos anteriores como víctimas del control mental militar. Educación para llegar a servir como super soldados. McCollum cuenta muchas cosas en la entrevista de una hora y media, pero solo es una introducción a otra entrevista que tienen planeado con Carrie Cassidy, donde él quiere contar todo lo que sabe, por el hecho de que corre prisa para que nos entremos de lo que tiene que divulgar. Ahora bien, esta declaración de este hombre y también lo que sería, pues el Golfo de Adén es un tema bastante sensible y por supuesto hay diferentes opiniones en cuanto a esto. Lo que sí es interesante y hay que recalcar una vez más es de que es curioso como en el Golfo de Adén hay un movimiento interesante entre diferentes países con sus flotas militares para supuestamente, entre comillas, proteger lo que sería esa región de los piratas, que tienen pues por supuesto una fuerza militar mucho más pequeña de lo que nos imaginamos, porque estamos hablando de piratas con recursos muy limitados que se enfrentarían a buques de guerra multibillonarios de los países como Estados Unidos, China, Japón, etc. Allí ocurre algo mucho más serio. Los Stargates, de acuerdo, son un hecho muy real y la película Stargate, que es muy famosa en el mundo entero, fue lo que sería una forma de intentar pues ridiculizar o hacer de esto un tema de película para que la gente le dé menos importancia. Y esto ocurre con todas las cosas. Cuando algo lo hacen como una película es para que la gente lo identifique como algo pues fantástico, ciencia ficción y que no lo piense como algo real, porque si lo pensamos como algo real nos surgen preguntas y estas preguntas, claro está, no son capaces o no quieren respondernos porque simplemente perderían el control sobre el mundo entero, porque deberían decirnos que literalmente estamos ante lo que sería una conexión con diferentes distritos de fuera de la Tierra y también posiblemente universos conectados paralelos. ¿Recordáis la película The Tower? La torre. Pues esta es muy importante porque es una película que representa exactamente eso, una conexión con diferentes mundos que están en diferentes niveles en la Tierra. No necesariamente fuera de la Tierra, sino que en diferentes niveles debajo de la Tierra que tiene varios niveles escondidos. Esto por supuesto son tópicos increíbles, muy serios, que por supuesto requieren mucho tiempo, mucha investigación y por supuesto de que no todo al 100% es real, es importante entender esto, pero es fundamental saber de que mucho de lo que se habla sí es bastante real y como vemos aquí en este golfo, las cosas simplemente no cuadran. Están ocultando algo mucho más serio que no nos quieren contar por un motivo bastante fuerte o simplemente por un motivo demasiado sensible para compartirlo con el mundo entero. Nada más amigos, por supuesto nos veremos como siempre en los próximos videos de Half Mind con más información importante sobre nuestro mundo y también lo que nos oculta día tras día. Hasta pronto.